Entonces, como les acaba de mencionar, Leo, lo primero que vamos a ver hoy es reducción de dimensiones. Ahora, antes de ver el tema de hoy, quiero que alguien me diga en dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho hasta ahorita si tuviéramos nuestro experimento de single cell y los datos generados por nosotros? Y realizamos todos los pasos que han visto en este curso, en dónde estamos, en dónde estamos parados. ¿Qué tipo de datos contamos? ¿Con qué tipo de datos contamos en este momento? Pues, bueno, ya tendríamos datos de single cell que ya le quitamos todos los, o sea, como los droplets vacíos. Ya quitamos los que tienen alta proporción de genes mitocondriales. Y ya quitamos, ya elegimos cuáles son los HBGs, hasta los que tienen, los que tienen genes altamente variables. Y creo que ya no, hasta ahí. Exacto. Entonces, de hecho, en el último paso que dijiste, cuando elegimos los genes altamente variables, ya hicimos nuestra primera reducción de dimensiones, ¿no? Fuimos de 30.000 genes a una lista de un tamaño, puede ser que ya hemos decidido los top 1.000 y entonces vamos a tener 1.000 o el 5% y entonces pues va a depender de nuestro experimento y así, ¿no? Entonces ya hicimos nuestra primera reducción de dimensiones. Sin embargo, después de eso, ¿qué es lo que, qué es el resultado final? O bueno, uno de los resultados finales de un análisis de célula única. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es lo que esperamos encontrar o visualizar al final de todo? Va a depender, ¿no? Objetivo. Puede que quieras buscar tipos celulares específicos o nuevos tipos celulares. O solo ver cuáles son las diferencias en la expresión, ¿no? Para los dos objetivos que mencionaste, tipos celulares o diferencias en expresión, al final lo que quieres encontrar son grupos, diferencias en expresión entre grupos también, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos dos genes, nada más, podríamos tener la expresión del gene A en el eje, en un, en si graficamos la expresión de esos dos genes, entonces en el eje X tenemos la expresión del gene 1, en el eje Y la expresión del gene 2 y podríamos visualizar si hay una separación entre nuestras células, ¿no? Algo así como lo que está en esta imagen, aunque sabemos que no siempre es así de limpio, ¿no? Si hay una separación y esta separación nos ayudaría a encontrar los grupos. Sin embargo, no tenemos dos genes, tenemos 1,000 o 500 o 50, o sea, de hecho, si son 50 ya esto es complicado, ¿no? Entonces, y si son 1,000 o 30,000, pues es incluso aún más complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer para visualizar y también para los análisis posteriores es una reducción de dimensionalidad, ¿no? Ahora, realmente la reducción de dimensionalidad la necesitamos para dos objetivos diferentes, ¿no? El primero es la visualización, simplemente poder flotear, hacer una gráfica de nuestras células en dos dimensiones y poder ver o visualmente identificar los grupos, ¿no? Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo simplemente es tener un menor número de dimensiones sobre los cuales realizar los análisis posteriores, reduciendo el trabajo computacional y el tiempo de cada uno de los análisis posteriores, ¿no? Algunas otras ventajas de hacer esta reducción de dimensionalidad, pues es que vamos a reducir el ruido. Vamos a reducir el ruido porque vamos a estar promediando la expresión de múltiples genes y entonces lo que buscamos o lo que queremos obtener, pues es una representación más precisa en los patrones de los datos. Al reducir el ruido, justamente eso es lo que estamos propiciando. Y bueno, la graficación y la reducción de trabajo computacional, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr cuando reducimos dimensionalidad, pues justamente es comprimir genes, ¿no? Comprimir múltiples features o genes en una única dimensión. Este, esto va a ser posible bajo esta premisa. Ahora, esta premisa es una premisa fuerte, ¿no? Entonces, va a ser posible comprimir estos múltiples features porque lo que esperamos es que la expresión de diferentes genes va a estar correlacionada si estos genes son afectados por el mismo proceso biológico. Y de hecho, vemos, ¿no? Que así pasa cuando hay unos genes que hay un proceso y esos genes suben su expresión todos juntos, ¿no? O hay algún proceso y un conjunto de genes disminuye su expresión. Entonces, esta correlación de distintos genes debido a un proceso es lo que nos va a ayudar o es la premisa bajo la cual trabajamos cuando hacemos reducción de dimensionalidad. Muy bien, entonces, para esta parte de la clase vamos a utilizar los mismos datasets que han estado trabajando ustedes, ¿no? Por un lado tenemos el dataset de C-Cell. De hecho, este es un dataset nuevo. Justamente, este no lo hemos trabajado antes, el dataset de C-Cell. Este dataset es un estudio de tipos celulares en el cerebro de ratón procesados con este sistema, S-T-R-T-S-E-C. ¿Y por qué los queremos? Porque tienen esta etiqueta. Esta etiqueta no existe en ninguno de los otros datasets que hemos estado utilizando. Esta etiqueta son tipos celulares. Entonces, los autores de estos datasets que pueden encontrar en este trabajo, en esta publicación, ya hicieron todo el análisis que nosotros vamos a hacer y ya definieron que la célula 1 es un astrocito y que la célula 2 es una interneurona y la célula 3 es un oligodendrocito. Entonces, estas etiquetas, pues para fines de la clase, nos van a ayudar a visualizar si nuestros clusters están recapitulando la biología que ellos, pues, ya encontraron y ya comprobaron por múltiples técnicas. Entonces, por eso es que vamos a meter a nuestro conjunto de datasets utilizados, un dataset nuevo. Ok, entonces, bueno, como siempre, ustedes pueden ver los RMDs o ir copiando el código de acá. Leo ya les enseñó, ¿no? Cómo hacer su sincronización con el git de la clase o, bueno, pueden ir copiando el código si es una técnica que prefieren. Muy bien, entonces vamos a cargar nuestra librería. Esta librería es la que contiene los datos y vamos a cargar nuestros datos. Vamos a cargar nuestros datos. Eso tarda un poquitín. Y entonces, bueno, tienen estas etiquetas. Y vamos a analizarlos. Vamos a hacer todos los pasos que ustedes ya me mencionaron, que son los que hemos hecho en la clase. No me voy a detener demasiado a explicarles esos pasos, ¿no? Porque no es el objetivo del día de hoy. Ahorita que se termina de cargar. Entonces, solamente vamos a hacer primero el control de calidad. El control de calidad se va a basar en eliminar aquellos genes con alto contenido de los spikings o con alto contenido de lecturas mitocondriales. Vamos a eliminar esas células de nuestro dataset. Entonces, antes de hacer esta parte en donde ya las voy a eliminar, voy a ver de qué tamaño era esto. Tenía 18,441 genes y 3,005 células. Después de este paso, ahora tenemos 2,815 células que no tienen alto contenido mitocondrial ni alto contenido de RCC, ¿no? Y después vamos a hacer la normalización. Estos pasos, que ya los vieron ustedes varias veces, ya no planeo detenerme mucho en ellos. Ok, esa es la normalización. Igual que la clase pasada, vamos a encontrar unos clústeres rápidos para las células y vamos a usar esa información para calcular los factores de tamaño y después vamos a hacer una normalización logarítmica. Y en la siguiente parte, en lo que carga, sí me voy a detener. Esto es lo que vimos ayer. Y quiero que alguno de ustedes me recuerde qué estoy haciendo al llamar esta función y qué estoy haciendo al llamar esta función. Sí, Raúl, sí es... Bueno, creo que sí nos escuchamos. Ok, alguien que me recuerde ¿Recuerda qué hace el modelo Genebar with Spikes y esta otra, GetTopHBGs? Pues, o sea, lo que hace es construir un modelo de la expresión. Me creo que ese era en escala logarítmica. Sí. Y de cada gen. Y hacía como esto de las varianzas biológicas y las varianzas técnicas. Y luego lo fit, lo ajusta a un modelo de los spikings, ¿no? Porque es el que estás... Sí, sí. Lo ajusta a un modelo de los spikings. ¿La tendencia de la media contra la varianza utiliza todos los genes? Sí. ¿Para mí la pregunta? Sí. O bueno, para quien sea. No, no te sientas así... No, no, no. ...obligado solo para ti o para quien quiera responder. Ok, Datne dice con modelo Genebar with Spikes selecciona genes de acuerdo a las secuencias Spikes. Exactamente. Entonces, el modelo media varianza va a actuar sobre los Spikes, sobre los ERCC. Y ya que tenemos la tendencia, vamos a utilizar esta línea de tendencia para calcular la variación que corresponde a variación técnica y la que corresponde a variación biológica. Y eso lo vamos a tener acá, ¿no? En este objeto lo vamos a guardar. ¿Y qué está haciendo Viettop HBGs con este parámetro de aquí? Pues eso ya nada más toma los 2,000 que son más variables, ¿no? Cosa que la tienen la diferencia más alta entre... Cosa que ayer estaba como... Ahí no me acuerdo qué variable era, pero o sea, la que tiene el componente biológico más grande. Exacto. Exacto. Ajá. Los 2,000 que tienen el componente biológico más grande. Exactamente. Entonces, en Top C y SIL, pues solamente tenemos los genes justamente que tienen el componente biológico de variación más grande, ¿no? Para poder hacer esto, fíjense que le dimos el objeto generado con model gene bar with spikes, que tiene justamente esta separación por gene de qué componente de la variación de ese gene se explica por variación técnica y cuál por variación biológica. Ok. También vamos a utilizar este otro dataset en la clase. Este otro dataset lo vamos a utilizar porque realmente este de SIL es muy pequeño. Entonces, para algunos ejercicios, yo les voy a hacer muy clara cuando hagamos el switch, vamos a utilizar los datos de PDMC que han estado usando en otras clases. Ok. Entonces, también los cargamos para tenerlos disponibles para la clase. Este ya conocen de dónde viene, son células mononucleares, ¿no? Este, se generaron con TNX, entonces vamos a leer las cuentas TNX con esta función especializada y vamos a hacer anotación. Vamos a agregarles algunos atributos adicionales como el gene ID y el cromosoma y vamos a realizar el mismo control de calidad que en el paso anterior, eliminando los genes con alto contenido mitocondrial. Este experimento no tiene spike-ins, entonces no estamos haciendo el filtro de los CRCC. Y bueno, en lo que se tarda, igual, este, bueno, después de eliminar los mitocondriales vamos a hacer la normalización de la misma manera, unos clústeres rápidos para calcular los factores de tamaño y después normalización logarítmica y llegamos a la parte que vimos ayer. Y ahora quiero que me digan qué diferencia hay con la aproximación del otro dataset, ¿no? En el otro dataset estamos utilizando model gene bar with spikes, este es model gene bar by Poisson y fíjense que aquí el parámetro no es n, sino prop. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando utilizamos estos dos, esta combinación, ¿no? de parámetros, ¿alguna idea? Lo pueden seguir viendo en el book. Voy a regresar para terminar de correr los siguientes pasos, pero mientras, alguien que me diga la diferencia con lo anterior, con model gene bar with spikes. Este, en el que utiliza spikes, pues utiliza justamente las lecturas de estos controles para modelar una distribución y ver, ahí puedes ver tú también si se ajusta a la distribución que modelaste primero, o sea, únicamente con model gene bar, así nomás. Y con el otro, como no tienes la capacidad, bueno, como no tienes esos spikes, lo que haces es modelar una distribución de Poisson, o sea, es ya algo más como una simulación para, pues justamente hacer esa distribución. Exactamente aquí estoy simulando justamente la relación media-varianza de acuerdo a una distribución de Poisson. No estoy utilizando tal cual la dispersión de mis datos, sino, o sea, no es totalmente, estoy haciendo una suposición y es que la varianza de mis datos va a seguir una distribución Poisson, que es lo que se ha visto que sucede. De acuerdo. Y esta, esta otra función, get top hbgs, con este argumento, prop igual a 0, 1 en vez de n, ¿qué está haciendo? Pues ahí ya nada más estás eligiendo los que tienen, o sea, como alta probabilidad, digamos. O bueno, que están, perdón, no, o sea, que están, o sea, que en la curva que ajustaste al modelo de Poisson están, son, son el 10%, digamos, de los datos que están, sí, 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 son los que están en esta curva, digamos, de campana, los que están en las orillas. Curva de campana, los que están en las orillas. Si por curva de campana te refieres a, tengo en el eje X la media de la expresión, acá tengo la varianza y tengo el fit, las orillas son los valores extremos de expresión, alto y bajo. Más bien, voy a seleccionar los que están más lejos de la curva de tendencia, ¿no? El 10% de los que están más lejos, acuérdense que la diferencia entre cada punto y la curva de tendencia me mide justamente el componente biológico de la variación. La curva de tendencia me da el componente técnico y la diferencia con respecto a esa curva el componente biológico. Entonces, la idea estaba bien, me quedo con el 10%, una vez que ya calcule este modelo de la variación, me quedo con el 10% que tengan el componente de variación biológico más alto. Ya. Sí. Daniel Lacerón dice, prop es de proporción del set original y que está más alejado a la media. Sí, de la tendencia, digamos. Ajá. Sí, de acuerdo. Va. Ok, entonces, ya estamos aquí, ¿no? Tenemos nuestros genes altamente variables para los dos datasets. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? La materia es reducción de dimensionalidad. La técnica, este, o el arma principal, ¿no? De la reducción de dimensionalidad es el PCA. El PCA es el Principal Component Analysis o análisis de componentes principales. ¿Qué es? Bueno, más bien, ¿qué se intenta en un PCA? Bueno, lo que se quiere es que la primer combinación lineal o el primer componente principal capture la mayor varianza a través de las células. ¿Cómo lo voy a hacer? Ustedes simulen, intenten pensar en un espacio de 50 o 3.000 dimensiones. En ese espacio piensen en una línea que cruza y después hagan una proyección de cada una de las células sobre esa línea. la línea que explique el mayor contenido de variación, o sea, si yo hago esta proyección de todas las células hacia la línea y todas caen en el mismo punto, pues esa línea no me explica nada de la variación de las células. Todas las células son iguales en esa línea. Entonces, ese no sería el componente principal. si yo dibujo otra línea y ahora unos puntos están por aquí abajo, otros en medio, otros hasta arriba, ¿no? Puede ser que esa línea sí sea un candidato a componente principal porque me explica la mayor, permite capturar la mayor varianza a través de las células. Una vez que tengo el componente principal, el siguiente componente va a ser ortogonal, entonces no va a ser paralelo, sino va a ser pues algo así como lo más perpendicular que se pueda pensando en dos dimensiones, aunque eso no es cierto pues en tres mil dimensiones, ¿no? Entonces va a ser ortogonal y va a capturar la cantidad más grande de la variación restante y así sucesivamente. Lo que estamos pensando aquí, nos estamos yendo bajo la premisa justamente de que ah, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero las suposiciones de PCA, ¿no? son que los procesos biológicos van a afectar múltiples genes en una manera coordinada. Entonces, estos procesos biológicos que afectan muchos genes van a capturarse en el primer componente, en el componente principal. Entonces, los primeros PCs van a representar la estructura biológica, ¿no? Dado que más variación puede ser capturada si yo considero el comportamiento correlacionado de muchos genes. Sin embargo, si yo tengo solo ruido técnico y azar, entonces el ruido técnico va a afectar azarosamente a cada uno de los genes y ningún componente va a ser capaz, porque además los componentes recuerden que están dados como en coordenadas de genes, ¿no? O sea, gene A contra gene B contra gene C contra gene D y entonces veo el valor de expresión y esas son las coordenadas que va a tener una célula en ese espacio de cinco dimensiones que ahorita les dije, ¿no? Entonces, si hay solo ruido técnico azaroso, no va a haber un componente que esté explicando o que esté, no va a haber una variación coordinada de muchos genes, solamente voy a tener ruido, ¿no? O sea, pequeñas variaciones aleatorias a lo largo de todos los genes y eso va a afectar cada gene independiente, claro, y no se va a capturar en ningún componente principal, o al menos no de los primeros, no de los que explican la mayor parte de la variación, tal vez sí en los últimos, aquellos que ya explican un porcentaje muy, muy pequeño de la variación restante, bueno, pues en esos espero yo que esté el ruido. Esos componentes no me van a explicar ningún proceso, me van a explicar cómo se distribuyó el ruido a través de mis células. Muy bien, entonces, lo que queremos cuando aplicamos PCA al final pues es quedarnos con los top PCs, ¿no? Y los top PCs puede ser, digamos, de un dataset de 20,000, pues me quedo con 10, ¿no? Y no pierdo demasiada información porque estos 10 están capturando la mayor parte de la variación de mis 20,000 dimensiones iniciales. ¿Por qué nos gusta tanto PCA? Porque tiene muchísimas propiedades teóricas muy bien estudiadas, es una técnica que no se inventó para single cell, existía desde antes y solamente se adoptó y hay varias formas muy rápidas de realizar PCA en datasets grandes. Hay otras técnicas de reducción de dimensionalidad, pero cada una de ellas le mete más complejidad y por lo tanto es más lenta, ¿no? Entonces, PCA nos gusta por estas dos características y lo que logramos pues es obtener menos dimensiones sin perder mucha información. Ahora, fíjense que menos dimensiones pues lo estoy diciendo así, menos y menos son 10 o 20 o 50, ¿no? Menos simplemente es un número menor que tampoco hemos dicho cuál debe ser y sin perder demasiada información pues es otra cuestión que también estoy dejando así al aire, ¿no? Y justamente de eso se tratan las siguientes partes, de ver cómo podemos elegir un conjunto de PCs que me ayuden a no perder información y contabilizar un poco cuánto de la información estoy perdiendo, ¿no? Ok. Aquí hay una cuestión importante, esta consideración de negritas y es que los primeros PCs van a capturar los efectos de lote. Los efectos de lote afectan a un montón de genes de manera coordinada, ¿no? De hecho, afectan a todos los genes de nuestro experimento de manera coordinada. Entonces, si nosotros no hemos normalizado tomando en cuenta estos batch efectos, si no hemos modelado la varianza tomando en cuenta estos efectos de lote, entonces los PCs, los primeros, lo único que nos van a explicar es la placa de secuenciación, el día de la secuenciación o alguna otra variable que me produzca un efecto de lote. Bueno, pues entonces vamos a hacer nuestro primer PCA. Me voy a mover a esta parte del código, muy bien, y aquí tengo una pregunta para ustedes. Voy a llamar a estas dos librerías. PCA es un método rápido aproximado, Run PCA es un método rápido aproximado, va a realizar algunas simulaciones y cada vez que hablamos simulaciones ustedes ya les dijeron muchas veces que hay que configurar la semilla para obtener resultados reproducibles, ¿no? Entonces, configuramos nuestra semilla y corremos PCA. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿estamos corriendo el análisis sobre todos los genes de nuestro dataset? No, es sobre los top HGBs. ¿Y dónde, en qué línea está eso? O sea, ¿en qué línea viste que solo es sobre los HGBs? ¿Qué parámetro es el que nos dice? En el subset row, ¿no? Sí, subset row le dice a run PCA que no va a correr el análisis sobre todos estos datos, sino que va a utilizar un subset de los rows, que son los genes, dado por este vector. Y top CISL, bueno, sabemos que tiene nuestros genes altamente variables, ¿no? ok, entonces, este objeto se me olvidó enseñárselos antes, una disculpa, pero van a tener que creerme que este PCA no aparecía, en Reduce Themes había un cero y no teníamos nada, ¿no? Y ahora tenemos un PCA. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo elegimos el número de PCs con los cuales nos vamos a quedar? Y bueno, esta elección, de hecho, es análoga a la elección del número de HBGs. ¿Por qué? Porque si elijo más PCs, voy a evitar descartar señal biológica, pero voy a retener más ruido. Entonces, lo que quiero es llegar a un equilibrio, ¿no? Señal-ruido, en el que tenga suficiente señal y no tenga demasiado ruido. Entonces, la realidad es que es muy, muy, muy común simplemente seleccionar un número razonable de PCs, pero arbitrario, entre 10 y 50, continuar con el análisis y después regresar para checar si los resultados que obtuve son robustos bajo cierto rango de valores, ¿no? También podemos usar algunas estrategias que van a estar guiadas por los datos y entonces se utiliza esta palabrita, ¿no? Data-driven para hacer esta selección. Entonces, la primera forma es usando el punto de codo. El punto de codo es lo siguiente, ahorita vemos cómo se corre, pero básicamente yo lo que tengo que ver es cada PC va a explicar cierto porcentaje de la varianza. Si yo sumo todos los PCs, no los primeros 50, fíjense que aquí tengo hasta los primeros 50 porque ROM-PCA me calcula, ROM-PCA tiene un límite por default de cuántos PCs va a calcular y su límite son 50, ¿ok? Si yo quiero más puedo cambiar el argumento de ROM-PCA, pero si yo sumo todos los PCs, no solo los primeros 50, pues en teoría en algún punto llego a explicar el 100% de la varianza, ¿no? Sin embargo, fíjense, y en esta gráfica se ve clarísimo cómo los primeros explican una mayor cantidad que los de después, ¿no? Entonces aquí el primero explica el 25% de la varianza de mis datos, el segundo, entre el primero y el segundo hay pues una gran diferencia, el 7, el tercero como un 4.9 y en algún momento esta curva se acuesta y el PC siguiente ya no explica mucha más varianza que el PC anterior. En ese momento yo puedo decir que ya más bien lo que estoy explicando, los PCs están explicando el efecto azaroso del ruido, ¿no? Y en ese punto donde la curva se acuesta es a lo que llamamos el codo. Hay una función que justamente me encuentra el codo, ¿no? Entonces con ok, voy a cargar otra librería voy a ejecutar esta línea, voy a llamar a la a percent bar, ¿no? Bueno, voy a obtener el atributo percent bar de este, esta, estos datos que es el PCA, ¿no? de CCA CISL y entonces vemos que percent bar simplemente son números que son justamente el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de los peces. Si se fijan, pues este plot simplemente es plotear este vector de números y después agregarle con Aveline en una variable que se llama Chosen Elbow. ¿Cómo encontramos Chosen Elbow? Con esta función Fine Elbow Point que justamente va a encontrar el punto en el cual la curva se acuesta. ¿Qué significa que la curva se acuesta? Que la diferencia de la varianza explicada entre dos peces sucesivos ya no es mayor a cierto umbral y bueno, esta función tiene ese cierto umbral como un parámetro. ¿Alguna duda de esto que les acabo de mencionar? Tengo que correr estas dos puntas para que me haga la figurita completa y bueno, aquí la vemos más grande, ¿no? La figurita y justamente yo puedo ver este Chosen Elbow, ¿no? Y según este método, el punto del codo, yo me debería quedar con los siete primeros peces, estamos utilizando los datos Cicel, los datos que tienen esta anotación de las células del cerebro. Ok, si yo no quiero usar el punto del codo, o más bien es que no quiera, si yo quiero explorar otras alternativas, ¿no? Porque uno además puede usar varios métodos, comparar y elegir con cuál se queda, ¿no? Entonces, si yo quiero explorar otras alternativas, puedo utilizar un método que se basa en la estructura de la población. Entonces, esto de la estructura de la población está bien interesante porque va a ser un, es una aproximación heurística más sofisticada que usa el número de clústeres como un proxy del número de subpoblaciones, ¿no? Entonces, aquí supongamos que esperamos de subpoblaciones. para esto, imagínense que hay un conjunto de genes marcadores que está, solo tengo una población, ¿no? Una población en mi experimento que está definida por un conjunto de genes marcadores y todas las células pertenecen a esa población. ¿Cuántas dimensiones necesito? Pues ninguna, de hecho, todas son iguales, ¿no? Si yo tengo dos poblaciones y por lo tanto tengo dos conjuntos de genes marcadores, genes A y B están muy altos en este y C y D muy bajos y después A y B a la inversa en esta otra, ¿no? ¿Cuántas dimensiones necesito para representar eso? Una, lo puedo hacer en una línea con toda una población aquí y otra población acá. Entonces, si yo ahora tengo tres poblaciones de células, pues necesito otro eje, necesito dos ejes. Entonces, para representar D subpoblaciones de células, necesito D-1 dimensiones para garantizar la separación de todas las subpoblaciones. Es posible que lo pueda hacer yo en menos dimensiones, es posible, pero si lo quiero garantizar, entonces necesito D-1 si yo me paso, si agrego D, si tengo D dimensiones, entonces ya no es óptimo, ya tengo, lo podría haber hecho con una menos. ¿Ok? Entonces, en un escenario real, realmente no sabemos cuántas poblaciones hay, entonces lo que vamos a hacer es intentarlo para todos, para un rango de D, ¿no? Entonces, vamos a intentar con un rango de D, y solamente vamos a considerar valores que produzcan a lo más D más 1 clusters, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí es, perdón, porque es un poco confuso, pero este D ahora está representando dimensiones, ¿no? Aquí estábamos hablando de D, son subpoblaciones y aquí son D dimensiones, entonces vamos a intentar con D dimensiones y vamos a considerar valores que produzcan a lo más D más 1 clusters. Cuando tenemos más clusters con menos dimensiones, entonces estamos en un, en un fenómeno de overclustering y vamos a elegir una D que maximice el número de clusters sin caer en overclustering. Entonces, justamente este proceso es el que se muestra en esta gráfica que ahorita les voy a mostrar cómo se generó, en donde tenemos el número de PCs que es el número de dimensiones y el número de clusters. Entonces, esta línea, esta línea es la identidad. Es X es igual a Y. Y lo que queremos es que el número de dimensiones sea a lo más el más 1. Entonces, este que, este ya se pasó, o sea, este es de más 1. Lo que queremos es que esté en esta línea, ¿no? Lo que está en esta línea es lo, lo, lo más óptimo. Ok, justamente eso es el principio de esta función, get cluster pieces. Get cluster pieces lo que hace justamente es probar con diferentes números de pieces y ver cuántos clusters se generan y quedarse con aquel número que maximice esta relación, es decir, que esté en esta línea roja. Y justamente lo que estamos haciendo aquí es correr get cluster pieces y obtener este metadata chosen dentro de este resultado que justamente es el número de pieces que me dice esta función que debo de tomar. Fíjense que cae en la línea, ¿no? Como lo esperábamos. Entonces, ahora sí voy a correr esta función, voy a explorar el objeto choices. Bueno, se tarda un poco y de hecho esa es una de las desventajas de este enfoque, ¿no? Este enfoque está haciendo un método, está haciendo una reducción de dimensiones y clustering en EDCs y eso puede llegar a ser computacionalmente caro. De hecho, este, sí, entonces se tarda un poquito y eso que estamos utilizando este dataset de Seisel que no es demasiado enorme. bueno, entonces, mientras les digo la ventaja es que es una solución pragmática, ¿no? Y que va a solucionar la cuestión del equilibrio sesgo-varianza, ¿no? En los análisis posteriores. La desventaja es que va a ser suposiciones fuertes sobre la naturaleza de las diferencias biológicas, ¿no? y de hecho supone la existencia de clústeres, supone la existencia de subpoblaciones, lo cual puede no ser cierto en algunos procesos biológicos, como por ejemplo si estamos estudiando diferenciación. Vamos a explorar este objeto Choices, ¿no? Y entonces, o sea, fíjense que para cada número de PC, 5, 6, 7, hasta 50, pues lo que obtuvo fue el número de clústeres, ¿no? Este, bueno, aquí, este factor list, no recuerdo exactamente qué es, pero el número de clústeres y con estos dos datos, con el número de PCs y el número de clústeres, maximiza este equilibrio que les estaba yo platicando, ¿no? Este, un, un, solamente considerar valores que produzcan a lo más de más un clúster, se ha hecho que estén más cerca de ese, de ese umbral, ¿no? Y, ese punto lo almacena en sus metadatos, déjenme enseñarles los metadatos, en la variable chosen. Y entonces, este, esta otra forma de elegir los PCs más relevantes nos está diciendo que deberíamos elegir los primeros 15. Si fueras a hacer análisis posteriores, pues, tal vez convendría que checaras con 7 y también con 15, ¿no? Elbow me está diciendo que 7 son suficientes simplemente porque el restante no explica, este, no hay diferencias entre la varianza explicada por los siguientes, ¿no? Eso no me dice y la suposición es que eso significa que ya llegué a la parte donde está el ruido. Sin embargo, eso puede no ser cierto. Lo que me está diciendo el enfoque, este enfoque, ¿no? De basado en la estructura de la población, es que si yo agrego este, que yo estoy maximizando este equilibrio, el equilibrio, el equilibrio ruido técnico varianza, ¿no? Este sesgo varianza que siempre estamos preocupados. Si yo quiero maximizar ese equilibrio, entonces necesito tomar 15 veces, ¿no? Con 15 veces no estoy haciendo un proceso de overclustering y es suficiente para explicar como la estructura de los datos. Entonces, ajá, si yo quiero juntar todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, voy a otra vez a elegir una semilla voy a correr un PCA con los genes altamente variables y después, y ahora sí se los voy a enseñar un segundo. Entonces, fíjense que en este CISEL pues solo tengo Reduce Dim Names, tengo el PCA, ¿no? Que tiene mis 50 dimensiones y puedo agregarle atributos o bueno, agregarle datos a este Dim Names, a este Reduce Dim, ¿no? y ahora Reduce Dim no solo tiene el PCA, sino tiene un subconjunto de ese PCA en PCA ELBOW y otro en PCA CLUSTERS, ¿no? PCA ELBOW va del 1 al 8, me parece, sí, del 1 al 8 y este va del 1 al 15 que son los dos métodos que hemos visto. Ahora viene un ejercicio, entonces los voy a mandar a Breakout Rooms y lo que quiero es que hagan el PCA para los otros datos que tenemos que elijan el número de PCA a conservar utilizando el método del codo y el método de la estructura de la población. No estoy segura de que este vaya a correr suficientemente rápido, pero bueno, igual quiero que lo codifiquen, que lo intentemos y que agreguen esa información al objeto sce.pbms. Ok, entonces lo que tenían que hacer pues era volver a correr los pasos que hemos los chunks de código pero cambiando nuestra variable problema en vez de ser sce.pbms. Ok, entonces vamos a continuar porque si no no nos va a dar tiempo. Entonces otra forma para calcular cuántos PCs son los que voy a ocupar es utilizando el ruido técnico. lo que yo quisiera o bueno esta forma se basa en conservar todos los PCs hasta que el porcentaje de variación que se está explicando alcance algún límite y ese límite se va a poner basándose en la estimación de la variación técnica. Yo no quiero que el ruido, que el porcentaje de variación explicado sea menor al porcentaje de variación que se debe a la variación técnica. Entonces Dinoise PCA va a seleccionar automáticamente el número de PCs con esta premisa. Entonces Dinoise PCA realiza algunas simulaciones, necesitamos configurar la semilla y se hace con esta función Dinoise PCA y se le tiene que decir en dónde está la estimación de ruido técnico. La estimación de ruido técnico está en el objeto que creamos con Model GIMBAR. Entonces fíjense que aquí la semilla pues es un número aleatorio diferente a los que hemos estado utilizando. ¿Qué? Ah, no cargué la librería que necesito. Ay, top PBMC. Ah, no corrí. Una disculpa, no corrí la parte de los genes altamente variables de PBMC. No estoy segura de por qué, pero bueno, no lo hice entonces lo voy a hacer. Listo. Me regreso a donde estábamos. Estábamos aquí y ahora sí vuelvo a configurar la semilla. Está corriendo Dinoise PCA. Y entonces, bueno, ya que lo encontré, ya terminé de correr, podemos ver cuántas dimensiones nos dice y nos dice que nueve, ¿no? Entonces, entre, pues este estimado es muy cercano al del elbow point, es menor al, se utiliza, ah, bueno, no, perdón, no es comparable porque aquí son los datos PBMC. ¿Por qué cambié de datos? Porque quiero mostrarles cómo funciona. Acuérdense que estos datos PBMC no traen spikes y modelamos su relación media varianza con la función model-gymbar-by-poisson. Eso es lo que hicimos, ¿ok? Entonces, justamente el ejercicio de esta parte, o bueno, lo que queremos ver es qué pasa si en vez de utilizar by-poisson utilizo model-gymbar. Entonces, si utilizo model-gymbar, el número de peces que se retiene es 5. Dinois PCA pone unos límites internos. Sus límites internos es que por lo menos va a elegir 5 y a lo más va a elegir 50 peces. ¿Por qué? Para evitar la selección de excesivamente pocos y esto puede suceder cuando el ruido técnico es alto relativo al ruido biológico. Tengo ruido técnico alto, por lo tanto, la variación explicada se iguala con el ruido técnico en los primeros peces, pero muy pocos peces no van a ser suficientes cuando yo quiera hacer clustering. Entonces, necesito elegir el umbral que ponen es por lo menos 5 o excesivamente muchos peces cuando el ruido técnico es demasiado bajo. Entonces, si el ruido técnico es muy bajo, yo puedo seguir eligiendo peces y no llegar a darle al umbral del ruido técnico. Incluso cuando el porcentaje de variación explicada por cada uno de los peces subsecuentes sea muy 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 bajo. Si el ruido técnico es suficientemente bajo, entonces sigo agregando peces y sigo agregando peces y no llego a darle al ruido técnico. Para no quedarnos con demasiados excesivamente muchos, demasiados peces, entonces pongo un press fault en la parte superior de 50. Entonces, cuando yo tengo mi objeto PBMC modelado con model Jimbar me quedo con 9, perdón, modelado con model Jimbar va y Poisson, esta técnica me dice que necesitaría yo 9 PCs y model Jimbar me dice que necesitaría 5. Entonces, de hecho, este límite me está hablando de que el dataset PBMC está cerca del límite inferior, por lo tanto, de hecho, en este dataset el ruido técnico es alto relativo al ruido biológico. Y ahora la pregunta es, bueno, en estos dos, ¿cuál prefiero? La respuesta es, yo prefiero model Jimbar va y Poisson. Ajá, porque Dinoise PCA tiende a funcionar mejor cuando la relación media varianza refleja el ruido técnico verdadero y nosotros, o bueno, la teoría matemática nos dice que va y Poisson debería reflejar el ruido técnico verdadero mejor que model Jimbar solito. ¿ok? Aquí, perdón, me equivoqué, es, ¿qué pasa si calculamos el número de PCs usando el ruido técnico para nuestro otro dataset Cecil? Ajá, y entonces si nosotros hacemos eso, aquí una vez lo voy a, lo voy a cambiar porque se me fue ahí en error de dedo, este es Cecil, necesitamos establecer una semilla y tenemos 50 dimensiones, ¿no? El tope, el tope máximo, entonces esto significa que estos datos de cerebro están cerca del límite superior, por lo tanto el ruido técnico de hecho es demasiado bajo. Va, bueno, pues esto es la primera parte de reducción de dimensionalidad, acuérdense que yo les dije la reducción de dimensionalidad nos sirve para dos cosas, primero para reducir a un número de dimensiones considerable que sean suficientes para reflejar la señal biológica de los datos que vamos a utilizar para clustering y demás análisis posteriores, ajá, esa es la primera parte. La siguiente parte es que también queremos hacer reducción de dimensionalidad para ver los datos, ¿no? Si nosotros tenemos mil genes variables, altamente variables o 50 PCs, mil o 50 sigue siendo demasiado para que lo veamos en una gráfica. Entonces, lo que queremos es utilizar reducción de dimensionalidad para visualizar los datos. ¿Ok? Entonces, nosotros también podemos utilizar lo que obtuvimos del PCA para visualizar los datos. Entonces, en esta función, si vemos nuestros datos CSA CECL, tenemos en este, en esta parte de las, de los atributos de reduce dim, reduce dim, PCA, PCA algo y PCA clusters. Entonces, podemos graficar simplemente esta reducción de dimensionalidad utilizando la función, este, este argumento que dice que vamos a utilizar estos datos, los datos PCA, no PCA Elbow ni PCA Clusters, sino PCA. Realmente, si lo hacemos con PCA Elbow y PCA Clusters, nos va a dar exactamente lo mismo, porque lo que hace esta función es que toma los dos componentes principales primeros, el PCA1 y el PCA2. Y el PCA1 y 2 es el mismo para Elbow y Clusters, ¿no? Porque simplemente tomamos los primeros 8 o los primeros 15 veces. Pero bueno, aquí le estamos diciendo que utilice estos datos que están almacenados en Reduce DIMM. Ok, entonces, listo, ya tenemos nuestra primera grafiquita, no nos dice mucho y aquí es en donde vamos a utilizar justamente esta columna Level 1 Class que tienen los datos de CISEL que son células previamente anotadas. Entonces, CloudReduce DIMM le puedo agregar color de acuerdo a una etiqueta como justamente los tipos celulares, ¿no? Y entonces, estos autores se aseguraron pues de hacer algunas comprobaciones de que estos clústeres así es, esto es como una realidad, ¿no? No es una suposición que estamos haciendo, es una realidad. ¿Y qué notan en el PCA? ¿Se separan correctamente los clústeres? Este, pues no muy bien o al menos eso pensaría yo. O bueno, es, no, o sea, si los divides por la clase de células que son, yo diría que no, pero pues en los clústeres, pues yo ahí veo, o sea, si fuera a ser un clúster arbitrario, vería al menos tres o cuatro. Tiene algo, ¿no? O sea, este clúster grandote, pues sí se conserva, tal vez estas células sí se parecen más entre ellas, pero le falta resolución, ¿no? Entonces, pues, y eso es, esto se conoce, ¿no? De acuerdo, o sea, se conoce, PCA es una técnica lineal, como es lineal, pues no es eficiente para comprimir diferencias en más de dos dimensiones, al menos no en los primeros PCs, ¿no? Y para visualización nosotros queremos quedarnos con algo que tenga dos dimensiones, tal vez si pudiéramos graficar 50 dimensiones y que eso fuera interpretable por nuestro cerebro, veríamos que PCA es suficiente, pero al menos en los dos primeros componentes no lo es, ¿no? Ustedes si ven el libro de Oscar van a ver, y ya no se los incluí por tiempo, pero van a ver que uno puede hacer grafiquitas no de solo los primeros dos, sino de los primeros N, el 1 contra el 3, el 1 contra el 4, el 1 contra el 5, el 2 contra el 3, y así, pero pues igual uno hace estas gráficas y es difícil interpretarlas, ¿no? Después tienes 20 gráficas y cuál es la conclusión de ahí, ah, miren, si se los incluí, no me acordaba, ok, entonces aquí nosotros podemos decir que vamos a graficar los primeros cuatro PCs todos contra todos, entonces PCA 1, 2, 3 y 4 contra 1, 2, 3 y 4 y es lo que les mencionaba, ya tengo mis gráficas, tengo todos mis grupos y ahora obtengan una conclusión, es un poco complicado, ¿no? ¿Me puede ayudar a ver un mayor grado de, o sea, como ver más granularidad en los datos? Este, pero sigue siendo complicado sigue como que le sigue faltando resolución, ¿no? Entonces, las técnicas de PCA es que es totalmente predecible y no va a introducir estructura artificial en los datos, es determinístico, no tengo más parámetros que moverle y va a ser robusto a cambios pequeños en los valores de entrada. Las desventajas es que usualmente la visualización no es suficiente para alcanzar a ver la naturaleza compleja de este tipo de datos. Entonces, dado eso, pues nos vamos a la siguiente técnica que es DISNI, ¿no? Entonces, DISNI este, se, es la, es el acrónimo para Test Stochastic Neighbor Embedding y es la visualización por excelencia, de hecho, en este momento, para datos de single cell. El detalle, el detalle técnico matemático que diferencia a DISNI de PCA es que va a intentar encontrar una representación no lineal de los datos. Y esta representación no lineal lo va a hacer intentando preservar las distancias entre cada punto y sus vecinos y eso, en el espacio multidimensional y esto, cada punto y sus vecinos es algo que tienen que pensar, ¿no? O sea, grabarse muy bien porque eso significa que en esta gráfica las distancias entre células cercanas sí son interpretables pero las distancias entre clústeres lejanos no son interpretables. Que yo vea que estos dos, por ejemplo, este verdecito con este rosita están más cerca que este verdecito con este morado no es interpretable. Solamente las distancias de los vecinos o sea, sirve intra-clúster pero no inter-clúster y como también, o sea, también podría decir que estos, estos verdecitos son más cercanas entre ellos que con estos que son este rositas, ¿no? Pero ya la diferencia entre estos verdes con estos rosas con estos morados ay sí, ya no, ya no, o sea, mientras más cerca se vayan en el mapa Disney, mejor, o sea, sí pueden hacer comparaciones, pero si se empiezan a alejar en algún momento ya las distancias no son representativas de las distancias de las células en el espacio multidimensional. Y sí, lo que dijiste es una buena forma como de resumirlo. ok, ok, algunos retos de la visualización y es, y es, fíjense, aquí corrí Disney y le agregué un parámetro, perplexity 30, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que hagan es que vuelvan a correr este código, este código es mi código base, ¿no? pero, y no los voy a mandar a un break room porque creo que es bastante rápido, corran este código tal cual como está y cámbienle la semilla, pónganle el valor que quieran, 2, 2 millones, 539, lo que sea, ¿no? Y vuelvan a correrlo. Y díganme qué observan con respecto a esta gráfica. ¿Qué valor en la semilla, perdón? ¿O lo que quieran? Ok. ¿Solo diferente a 100? Ok. Es, pues, cambió la gráfica, o sea, no se parece ni a la que obtuvimos primero, ni a la que está ahí en el, en el documento este que estamos visualizando en pantalla. Sí, eso, eso va a pasar. Hay aquí, bueno, no importa, sí, sí, no se parece, si cambias la semilla te va a obtener una gráfica totalmente diferente. Ahora, mantengan la semilla igual, 100, y cambien el valor de perplexity. Pongan, algunos pongan valores muy pequeños como 5 y otros valores muy grandes como 100, 80, por ahí. Ahora, lo cierto es que aunque cambie mucho la forma, seguramente en todas las gráficas que obtuvieron, el clúster verde sigue siendo un clúster y el rojo sigue siendo un clúster, el morado sigue siendo un clúster, ajá. Entonces, si este fuera su, este fuera su, su experimento y ustedes no saben los, las clases celulares desde antes, justamente eso es lo que quieren. Quieren que si ustedes llegan a la conclusión de que este clúster morado es un tipo celular que es oligodendrocitos, ustedes cambien los valores de perplexity o la semilla y el clúster morado siga siendo un clúster. No se rompa y ahora tenga morados en todos lados. A eso nos referimos con la parte de verificar que nuestro enfoque sea robusto. Yo ya he visto granularidad ajá, granularidad ay perdón, granularidad es igual a resolución. A eso me, a eso me refería. Ok, y, ok, que será donde dice no usen perplexity grande se crashea. Bueno, pues aquí les puse tres ejemplos con la misma semilla set C pero utilizando distintos niveles de perplexity 5, 20 y 80 y fíjense justamente en que usando niveles más grandes tenemos más granularidad o resolución y usando valores más pequeños perplexity tenemos menos resolución. Sin embargo, fíjense que en los tres lo que les decía el clúster morado sigue siendo un clúster bueno, en 5 ya es difícil verlo pero si me enfoco en los vecinos pues las células moradas siguen teniendo más vecinos morados que de otro color y las células rosas más vecinos rosos que de otro color y en 20 y en 80 los clústers siguen siendo clústers los rosas con los rosas los rojos con los rojos los azules con los azules y así entonces a este este fenómeno que no siempre obtengo el mismo resultado es a lo que se refiere con determinístico ti es ni no es determinístico cada vez que lo corro con una semilla diferente o con parámetros diferentes voy a obtener un resultado diferente eso no significa que no puedo obtener conclusiones valiosas ahora no puedo basar mis conclusiones únicamente en una gráfica de TISNI o de o de PCA o de HUMAC la gráfica debe de estar acompañada pues de experimentos posteriores ¿no? que me ayuden a avalar mis conclusiones estas gráficas aunque se ven muy bonitas solamente son este herramientas exploratorias ¿sí? ok entonces las recomendaciones pues es no sobreinterpretar los resultados como un mapa de las identidades de las células individuales algunos componentes aleatorios y la selección de parámetros van a cambiar la visualización la interpretación nos puede engañar por el tamaño y posición de los clústeres pero fíjense que el tamaño y posición pues cambió con cada uno de nuestros parámetros ¿no? entonces el tamaño y posición no son características que nos ayuden a generar una conclusión este Tiesny va a tender a inflar clústeres densos y comprimir clústeres escasos densos y escasos se refiere al número de células va a inflar clústeres con muchas células y va a comprimir clústeres con pocas células Tiesny no está obligado a preservar las localizaciones relativas de clústeres porque no son vecinos ¿no? y esto regresa a que no puedes interpretar distancias no locales este y bueno aún así pues Tiesny es una herramienta bastante probada y sigue siendo muy popular y ahora sí vamos a pasar a HUMAP que ya leí en el chat que es como go go HUMAP ¿no? ok bueno pues yo creo que hay que intentar varias herramientas todas son todas tienen lo suyo y ninguna nos va a dar una conclusión fuerte todas son herramientas de exploración porque únicamente son herramientas de visualización ok entonces HUMAP es el acrónimo para Uniform Manifold Approximation and Project y es una alternativa a TISNY ok entonces así como TISNY HUMAP intenta encontrar una representación no lineal de pocas dimensiones de los datos y también va a intentar preservar las distancias entre los puntos y sus vecinos en el espacio multidimensional entonces aquí bueno no sé si hice esta aclaración cuando corrimos el TISNY pero si no pues la voy a hacer acá este creo que sí la hice pero tanto TISNY como HUMAP ya no se ejecutan sobre los niveles de expresión de los genes ni de todos los genes ni de los genes altamente variables solamente sobre nuestra reducción de dimensionalidad que ya hicimos y de hecho en este caso tanto en el TISNY como en el HUMAP estamos utilizando todos los PCAs que están en el objeto PCA son los 50 no estamos quedándonos con PCA ELBOW ni con PCA CLUSTERS ni con lo del ruido técnico estamos usando todos ok entonces voy a correr el RON HUMAP y después voy a hacer el PLOT no sé por qué cuando me desespero y le doy varios vuelve a correr la misma línea ok y ahí está mi visualización ¿no? y ahora solo también les quiero mostrar que nuestro objeto pues ahora tenemos en el atributo reducing pues tenemos nuestro TISNY y nuestro HUMAP ¿no? porque hemos corrido un TISNY y un HUMAP ¿qué diferencia observan en esta gráfica comparado con TISNY? los los clústeres están como más compactados ¿no? o sea más separados sí sí HUMAP va a tender a hacer eso HUMAP va a tender a encontrar clústeres visualmente más compactos este y también bueno una ventaja es que va a intentar preservar más de la estructura global que TISNY ¿no? esta cuestión de comparar entre clústeres este tal vez es más lo podemos hacer con mayor confianza con HUMAP aunque tampoco se los recomendaría demasiado ¿no? y bueno HUMAP tiende a ser más rápido que TISNY lo cual puede ser importante para TASETs grandes pero cuando estamos hablando de que lo estamos aplicando solo sobre los primeros PCs pues esta diferencia en tiempo realmente no es no es algo de lo que debamos preocuparnos ¿no? entonces ahora retos es la visualización con HUMAP bueno pues HUMAP también tiene sus parámetros ¿verdad? ahorita este ahora lo que quiero que hagan es con este código base van a modificar un algunos parámetros ahorita les voy a decir cuáles entonces HUMAP tiene dos parámetros perdón así como TISNY tiene perplexity HUMAP tiene este n neighbors que nos va a establecer cuántos son los vecinos que tiene que tomar en cuenta el algoritmo para calcular los clusters entonces igual quiero que quiero que lo intenten con valores grandes con un valor más pequeño que 15 y un valor más grande este a ver no perdón primero solo cambien la semilla ya me me confundí recapitulamos este es el código este base lo primero que van a hacer es cambiar la semilla por favor a cualquier número el que el que quieran y díganme qué sucede si Dafne y Diego tienen razón eso es lo que pasa con el human puedes repetir que era n neighbors o sea para umap n neighbors human este human va a calcular las distancias y por lo tanto va a calcular este pues las coordenadas en la representación tomando en cuenta cierto número de vecinos entonces ya le cambiaron la semilla ¿qué pasó? pues no cambió mucho ¿no cambió mucho? tuviste suerte ¿alguien más? ah eh se parece pero me cambió los clústeres como de de posición por así decir sí o sea se tiene que parecer ¿no? o sea regresamos dado que estos este estas etiquetas son o sea ya fueron comprobadas por más de otro método esperaríamos que cualquier visualización pues nos recapitule estos clústeres pero como ustedes se pueden dar cuenta cambia la posición de los clústeres ¿no? relativo el mapa no se ve igual y a veces cambia pues la localización de los clústeres relativa si tomamos en cuenta los demás clústeres cuáles están más cerca cuáles están más lejos puede cambiar un poco eso y ahora por favor usen el mismo código y cambien n neighbors a un valor chico 2 3 4 y un valor grande 50 cuando cambien n neighbors dejen la semilla de 100 para que la única variable que esté cambiando justo sea n neighbors entonces si yo experimento en el momento de correr esto no sé en un experimento ¿qué definiría para mí cuántos n neighbors voy a utilizar? porque veo que con si es con un número más chico pues ya se hacen mini clústeres ¿no? sí exacto aquí igual les puse unas grafiquitas ¿no? y otra vez n neighbors nos va a hablar de la resolución cuando tengo muy poquitos vecinos justamente lo que hago es como un over clustering se llama empiezo a tener clústeres muy pequeñitos y cuando aumento el número de vecinos empiezo a tener clústeres con un mayor número de células ¿qué lo va a definir? y otra vez es la biología ¿no? o sea ¿qué va a definir? ¿cuál es la mejor visualización? la que recapitule la biología ¿no? o sea y tal vez no es solo o sea nosotros siempre queremos cuando hacemos estas visualizaciones siempre queremos contestar una pregunta y de hecho tal vez haya un valor o sea imagínate que hay con un mismo experimento alguien está concentrado o su pregunta solamente son los tipos celulares mayores ¿no? y otra persona con exactamente los mismos datos lo que quiere ver no son los tipos celulares mayores sino los subtipos celulares quiere una resolución este pues quiere una mayor resolución entonces bueno para esas dos personas estudiando exactamente el mismo conjunto de datos el mejor parámetro va a ser diferente va a ser aquel que les ayude a contestar la pregunta que se están haciendo ok gracias sí de nada a mayor número de vecinos mayor precisión más bien a mayor número de vecinos el algoritmo tiende a ser clústeres más grandes y más compactos no significa precisión porque en precisión estamos metiendo conceptos como falsos positivos verdaderos positivos y ese tipo de cosas que realmente en estas visualizaciones no existen como te decía una visualización de 5 puede contestar perfecto bueno una visualización utilizando en neighbors igual a 5 puede contestar perfecto la pregunta de la persona que estaba enfocada en subtipos y en neighbors igual a 30 puede contestar perfecto la pregunta de la persona que estaba enfocada en tipos celulares mayores y son los mismos datos entonces no lo llamaría precisión simplemente lo dejaría como resolución si quieres granularidad precisión no sí también este HUMAP tiene va a ser muy certero en los vecinos ¿no? o sea yo sí puedo comparar entre vecinos pero mientras y HUMAP va a intentar conservar algo de la estructura global pero no todo ¿no? entonces no estamos generando un mapa preciso de ubicaciones si nos vamos a la cuestión global ok va entonces bueno igual que Disney este HUMAP no es determinístico ¿no? entonces va a cambiar de acuerdo a la semilla ya estos dos parámetros ahorita no exploramos Mindis pero bueno también es un parámetro que que puedo que puedo mover ahora si NNABORS o Mindis es demasiado bajo en algún momento el ruido aleatorio va a empezar a generar estructura de alta resolución ¿no? y si son demasiados altos pues voy a perder la estructura fina la recomendación como siempre tratar un rango de valores y asegurarte de que no comprometen ninguna de tus conclusiones este y bueno ya vamos a terminar para que se vayan al descanso este y en la siguiente parte tengan la cabeza así como concentrada ¿no? entonces esto es muy importante ¿no? la reducción de dimensionalidad para la visualización de los datos necesariamente va a involucrar descartar alguna información entonces si no encuentro los patrones que yo ando buscando en estas gráficas siempre se vale regresar y volver a generar el PCA con más dimensiones tal vez el fenómeno que estoy estudiando no está en las primeras dimensiones ¿no? y bueno también esta reducción de dimensionalidad va a distorsionar las distancias entre las células en una escala global la escala global no va a ser igual en estas visualizaciones este que en el espacio multidimensional en el que viven las células y la expresión bueno más bien en el que vive la expresión de los genes en cada una de las células ¿no? y esto es muy importante por lo tanto por todo esto no hay que sobreinterpretar las gráficas bonitas ¿no? recordemos que estas gráficas pues son una herramienta para visualizar no son una herramienta para que sea nuestra nuestro único resultado y de aquí hagamos toda una historia ¿no? de aquí podemos empezar a construir nuestra historia pero no puede ser lo único ay Diego perdón ¿qué tienes? ¿a qué te refieres con valor estadístico? ¿en qué parte? Diego pregunta que si tiene cierto valor estadístico pero el HUMAP valor estadístico no entiendo perdón ¿podrías ahondar un poquito? ah ¿como la confianza dices? ¿la confianza en que un clúster sea un clúster? ah ok este el HUMAP más bien es la es la representación en dos dimensiones la visualización la confianza en los clústers lo vamos a ver en la siguiente parte que es clustering y sí sí puedes obtener valores estadísticos de que los clústeres realmente sean estén separados y que se conserven en distintas simulaciones este bueno y que se conserven bajo distinto espera y que se conserven más que si tú haces una red aleatoria pero eso lo vamos a ver con detalle en la siguiente parte de clúster ok va entonces solo resumen y recomendaciones ya sé que les repetí esto como cinco veces pero considero que es muy importante entonces Tiesny y HUMAP son herramientas diagnóstico importantes este no son herramientas conclusivas son diagnóstico ¿no? y van a ser diagnóstico importantes por ejemplo para checar si dos clústeres son realmente subclústeres vecinos o si un clúster puede ser dividido en más de un clúster cambiando los parámetros vamos a ver si esto pasa es debatible cuál visualización es más útil o estéticamente agradable aquí hay un tipo perdón está bien elegir aquella que funcione mejor para tu análisis tomando en cuenta que tratarás la gráfica únicamente como una herramienta de visualización diagnóstico y que no vas a llegar a ninguna conclusión fuerte basado únicamente en la gráfica entonces solo para terminar este es un esquema que les mostraron al principio donde estamos ahorita pues es en este cuadro azul reducción de dimensionalidades y lo que vamos a ver regresando del descanso va a ser clústerito entonces ¿alguna pregunta o comentario o duda? ¿esto solo aplica cuando tienes ya alguna anotación? no porque realmente los datos nunca están anotados o sea si por parte de los datos crudos nunca están o sea tú nunca sabes qué clase es cada uno sí de acuerdo anotación de genes es algo anotación de clúster su anotación en general es algo que van a ver en otro módulo y estas etiquetas solamente nos mostraron para entender entonces es que imagínate que yo todas estas gráficas que les mostré se las hubiera mostrado sin colores así es como las vamos a tener realmente al principio sin colores ¿no? si las vemos sin colores no tenemos ni idea de si esta y esta son o sea si las mismas células están en el mismo o sea si este es un color perdón si esta no tiene colores y esta no tienes colores ¿quién me asegura que este clústercito contiene a las mismas células que este clústercito? podrían ser totalmente diferentes ¿no? podría cambiar totalmente la historia entonces los colores solamente se los agregué en este presentación particular para que ustedes vean que aunque cambia la forma la conclusión relevante que justamente es que las células rosas son un tipo celular y las moradas son otro se mantiene esa es la conclusión a la que nosotros queremos llegar entonces de hecho en un proceso normal vas a empezar con estas tres sin color vas a hacer tu clustering vas a hacer la anotación después de la anotación vas a tener ya las etiquetas de los tipos celulares y ya que tengas eso vas a regresar a estas gráficas a ver si esos tipos celulares y esa conclusión se mantiene en tus tres gráficas que empezaron siendo grises Carlos pregunta para tener más claro esto de qué manera afecta cambiar el tamaño de la semilla o la importancia la semilla se va a utilizar en cualquier parte del código ¿no? en donde utilicemos una función que hace algún tipo de simulación la simulación las simulaciones generalmente utilizan un generador de números aleatorios para alguna parte del proceso ¿qué parte del proceso va a cambiar dependiendo de la función? entonces eso pues no tiene caso que nos metamos ahorita en detalle de eso ¿no? solo piénsalo como un inicio para un generador de números aleatorios eso no es igual al número de simulaciones tampoco es igual al valor para algún parámetro no afecta no afecta las opciones o el pues el desempeño de la función que estemos corriendo la que sea que va a hacer simulaciones simplemente es un generador de un número inicial para empezar ¿no? y listo para eso para eso nos sirve la semilla no va a ser tampoco que tu código se vuelva más lento o más rápido lo único que necesitamos la importancia de la semilla es la reproducibilidad si tenemos dos simulaciones y las dos empiezan de lugares diferentes el resultado al que van a llegar probablemente sea diferente en cambio si las dos simulaciones empiezan del mismo lugar nos aseguramos de que lleguen al mismo resultado entonces lo importante de la semilla es que si yo corro dos análisis más bien si yo repito el mismo análisis con los mismos datos exactamente el mismo código y espero obtener las mismas gráficas entonces el valor de semilla que usé en cada paso de simulación debe de ser igual entre la corrida uno y la corrida dos puede ser diferente en la misma corrida en el paso uno usé simulaciones y utilicé una semilla en el paso veinte usé simulaciones y usé otra semilla diferente a la del paso uno eso se vale pero cuando lo vuelva a correr el valor que haya usado en el paso uno debe de ser igual a la corrida anterior en el paso uno y en el paso veinte debe de ser igual a la corrida anterior en el paso veinte hay otra duda dice Víctor Hugo el resultado obtenido en el paso para observar el número de PCA que nos daba mayor explicación fueron considerados en los análisis para Disney en el código que les mostré no en el código que les mostré utilizamos la dimensión como el objeto PCA completo este ahora siempre es útil si estamos reduciendo el número de dimensiones informativas pues entonces si sería bueno repetir nuestros DSN con el PCA ELBOW o el PCA CLUSTERS que ya habíamos obtenido y que pusimos en nuestro en nuestro objeto en nuestro argumento en nuestro slot de reducciones de dimensionalidad ¿cómo lo vamos a hacer? pues simplemente cambiándole el parámetro DIMRED que es un parámetro de Disney de HUM en vez de ser igual a PCA pues va a ser igual a PCA bajo CLUSTERS o PCA bajo ELBOW dependiendo de cuál quieras utilizar y una vez más las gráficas que salgan pues al final tenemos que regresar a ver si la biología si siguen aportando siguen soportando la conclusión que estamos obteniendo biológicamente ¿sí, Victor? va Cassandra perplexity sería un sinónimo de NNABOR pero para Disney híjole no estoy segura de sinónimo en qué significa exactamente en este contexto de métodos computacionales lo que sí te puedo decir es ambos perplexity y NNABOR lo que van a afectar es la resolución o granularidad de tu gráfica entonces en ese sentido pues sí podríamos decir que son parámetros con funcionalidades similares ¿no? 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 ¿no?